Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto I, Capítulo IX, Texto XIII Samstite tirate pandau, uttabala prayabhadohu, yusmatkrite vahum klesan, pratatobhavati muhum Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Jaisila Prabhupada En lo que concierte a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos, y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a sus acciones. Significado Los sufrimientos de Kunti Devi se lamentan doblemente. Ella sufrió mucho debido a su temprana viudez, y también para criar a sus pequeños hijos en la familia real. Y cuando sus hijos eran adultos, continuó sufriendo por las acciones de ellos, así que sus sufrimientos continuaron. Esto significa que ella estaba destinada a sufrir por disposición de la providencia, y eso uno tiene que tolerarlo sin perturbarse.